¿Qué es la economía de Canadá? Ha sido una reunión de trabajo que hemos sostenido con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más tarde ella dará una conferencia de prensa y quisimos tener la atención con ustedes informándoles acerca de la temática que en lo general se abordó en esta reunión. ¿Sí hay alguna pregunta? Buenos días, diputado. Sí, gracias. Quisiera preguntarle sobre este diferendo que se está dando entre el gobernador de Puebla con el INE, ¿no es un poco iniquitativo mientras que a otros aspirantes a la presidencia de la República les mantiene sus spots, sus anuncios espectaculares, a él le obligan a quitárselo, ¿no es un poco iniquitativo esta situación? Bueno, yo creo que las autoridades tienen que observar ese principio de aplicación de la ley en forma general. Las leyes son de aplicación abstracta, impersonal y desde luego son equitativas. En ese sentido, nos parece que la actuación de las autoridades tiene que ceñirse al marco normativo. Esto es seguir esas cualidades de la norma con el propósito de no sesgar las aplicaciones de ley. Gracias, muy buenas tardes y días, diputado. ¿Hubo algún acuerdo con la canciller, no sé, algún pronunciamiento, algún exhorto precisamente en torno a toda esta situación con el presidente electo, a todas las declaraciones que ha hecho, sus nuevas acciones? Y por otro lado, en materia legislativa, pues ya son las últimas dos semanas de trabajo de este periodo ordinario. ¿Se sesionará ya confirmadísimo los miércoles? ¿Quedarán pendientes legislativos? En fin, ¿cómo terminará este periodo? Gracias. Creo que una de las cuestiones más importantes que surgieron con motivo de esta reunión con la secretaria es el acercamiento con el Congreso de los Estados Unidos. Nos parece que es importante fortalecer esa relación interparlamentaria y nos queda como tarea en la Cámara de Diputados promover lo más pronto que sea posible la reunión interparlamentaria con los Estados Unidos y desde luego también con Canadá. Por otra parte, en la parte legislativa, en este momento se están reuniendo ya los vicecoordinadores de las diversas fracciones parlamentarias para aprovechar este martes, este miércoles, que sesionaremos también el jueves y lo mismo haremos en la semana próxima para tratar de sacar los temas más importantes que tenemos en agenda. Yo creo que tenemos algunos temas como el caso de ley de víctimas, pensamos que puede salir, el caso de los órganos de control de diversas dependencias, el caso del INAI que estuvo ayer por ejemplo aquí, nos habló de la gran importancia que los órganos de control interno estén debidamente nombrados, estén debidamente elegidos y sobre eso vamos a trabajar. Tenemos el caso de tortura también, que es un tema que creo que puede avanzar para hablar solamente de algunos temas elementales, que creo que se fortalecerán con la reunión que el día de hoy tendremos y del que seguramente saldrán productos importantes. Diputado, buenos días. Yo quisiera preguntarle, el día de ayer ya al término de la Junta de Coordinación Política no supimos si se alcanzó algún acuerdo al interior de los grupos parlamentarios respecto a estos 150 mil pesos, entonces a ver si ya llegaron a algún acuerdo, si se van a entregar, si no se van a entregar. Y por otro lado, preguntarle desde la bancada del PRD, si bien ya nos adelantaba algunos temas que podrían estarse abordando lunes, martes, miércoles y jueves de esta semana y de la próxima, ¿qué temas sí para la bancada del PRD se quedarían en el tintero y que son importantes a este periodo que ya está por concluir? Gracias. Bueno, no hay acuerdo todavía sobre el particular, sin embargo sí conversamos sobre el tema, el tema al que usted se refirió en el primer aspecto que aborda. Seguramente en el transcurso de hoy y mañana estaríamos acordando los términos, si es que finalmente se da esa partida extraordinaria. Por lo demás, al PRD le interesan muchos temas que se quedan en el tintero y que seguramente no van a poder ser abordados. El caso de las pensiones de los expresidentes en estos momentos de solidaridad nacional por la problemática que se vive en términos económicos, me parece que es un tema que se queda afuera. El caso del fuero es otro tema que se queda afuera. El caso de los salarios máximos, esto es importante, el caso de los salarios máximos que también es una pretensión que hemos venido manteniendo durante muchos meses, también se queda afuera. El caso del salario mínimo que, bueno, independientemente de este incremento inusual que se ha tenido en este año, me parece que no es suficiente y esto debiera discutirse con mayor amplitud. Digamos, serían entre otros algunos temas que se quedan pendientes. Gracias. Finalmente, Blanca Santos, de Guadalajara. Buenos días, diputado. Insistirle un poco más en el tema de Rafael Moreno Valle. Hoy puso una… interpeló, perdón, a la decisión de la Comisión de Quejas y el día de ayer el presidente del INE dijo que él no está muy de acuerdo en toda la decisión de la Comisión de Quejas. ¿Esto no vendría a desestabilizar un poquito lo que es el órgano electoral, que es el que se supone va a regir y va a transparentar las elecciones del próximo año y del 2018? Eso es por un lado. Por otro lado, aquí en el tema legislativo, ¿qué pasa con las comparecencias que todavía faltan? Tanto la de la Canciller como PGR, que son de las más importantes que se esperaban. Ya no se van a hacer, ya estamos a una semana de que termine el periodo, ya definitivamente quedan descartadas estas dos comparecencias. Sí, empiezo con su segunda pregunta. La comparecencia, llamémosle así, el día de hoy, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, suple esa posibilidad de tenerla en comisiones. Nosotros pensamos en la Junta de Coordinación Política, que es más importante platicar sobre lo que se debe hacer y sobre todo porque estamos viviendo un momento importante en términos de las relaciones exteriores, fundamentalmente con los Estados Unidos, que es más importante tomar decisiones y establecer una relación de comunicación y sobre todo de compromisos con los funcionarios que manejar una situación del pasado en una comparecencia como ordinariamente se hace. De modo tal que la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores el día de hoy suple esa posibilidad de tenerla en comisiones, lo mismo que el caso del procurador. Estará aquí el procurador la próxima semana, creo que será el martes, el lunes o martes, se lo preciso, creo que es el lunes, y tendrá esa característica. Nos parece que es más importante ir tomando decisiones de trabajo aquí, en estas dos últimas comparecencias que se habrían realizado, de no haberse tomado la decisión que ya tomamos, porque tienen una mayor utilidad. Y por otra parte, con relación al tema Rafael Moreno Valle, bueno, pues nosotros confiamos en las instituciones, las instituciones están para resolver problemas, esperamos que las decisiones que se tomen al interior del INE, pues sean las decisiones de ley, que sobre todo obedezcan los principios fundamentales en materia electoral. Entonces, confiamos en esa circunstancia. Muchas gracias. Gracias.